El IRS informó que habrá otra ronda de reembolsos antes de que termine el 2021. O sea, mañana pasado. Exactamente, se le dice reembolso sorpresas porque el IRS no va a dar detalles de quién lo va a recibir, simplemente usted va a abrir su cuenta de banco. Y si recibe ese dinarito extra, le dice gracias IRS. Si usted pagó impuestos por los cheques de desempleo, le podría tocar este reintegro. Además, esté pendiente de su correo porque el IRS le va a enviar de hecho una carta donde le van a informar sobre los anticipos de crédito tributario por hijo y por ahí también le podría llegar algo extra. Yo no cuento esos requisitos. Ya se me quitó la ilusión. No, pero ¿sabes lo que me gusta? Que eso del cheque sorpresa es para la gente, decías, que pagó sus impuestos a pesar de que era un cheque de desempleo. O sea, esos cheques de desempleo no es como que tengan un montón de dinero. Pero los juiciosos que fueron como debe de ser justos y dijeron, ¿saben qué? Me da el gobierno pero también yo le tengo que dar. Así que muy bien.